Uki de G-Idol es conocida por su personalidad brillante y apasionada, enorgulleciendo a los fans con su elección de vestimenta, ya que la cantante de Freak recientemente luce una playera blanca, pero estaba lejos de ser convencional. Tenía impresas tres fotos meme de ella misma junto con las palabras, nacida para ladrar, obligada a callarse. Y la usó con suma confianza, incluso si el texto puede considerarse controvertido y podría interpretarse como un golpe a la industria del K-Pop y las limitaciones impuestas a los idols, ya que a pesar de su reputación de ser franca, la playera de Uki insinuó que se ajusta a los estrictos estándares de la industria, incluso si ella no está de acuerdo con ellos, provocando discusiones entre los fans sobre las presiones que enfrentan los idols para mantener una determinada imagen. Comentó que la integrante de G-Idol era tan real y toda una reina por usar esta playera y recordando la vez que su manager la obligó a dejar de hablar. Gracias. Gracias.